Hola a todos y bienvenidos a este vídeo en el que vamos a explicaros el nuevo módulo de colores para vacas. Este módulo estará disponible en la versión 5.3 del programa Uniform, que será lanzada próximamente. Hemos desarrollado este módulo porque siempre estamos intentando resaltar incidencias potenciales, como se puede comprobar fácilmente en el panel de control, donde tenemos, por ejemplo, un listado de vacas próximas al control de gestación y en concreto hay una alarma que nos indica que hay tres animales que ya han sobrepasado los días posinseminación establecidos para el control de gestación. Lo que queremos con los colores para vacas es resaltar determinadas enfermedades para que se puedan detectar en los listados, en la aplicación y, por supuesto, en la ficha del animal. En concreto, queríamos registrar bien la paratuberculosis. Así pues, vamos a crear la enfermedad en nuestro programa. Para ello, haremos clic en la cara de la vaca para que nos lleve al menú principal, datos de explotación y lista de enfermedades. Aquí vamos a crear una nueva enfermedad. Vamos a darle el nombre de paratuberculosis y, si os fijáis, arriba a la izquierda aparece una nueva pestaña denominada colores. Así pues, aquí asignaremos el color que queremos a esta enfermedad. Ya en la lista de enfermedades se puede detectar este color. Hay que tener en cuenta que estos colores se han creado para resaltar enfermedades que consideremos realmente importantes y no para generar una escala de colores de toda la lista de enfermedades. Ahora vamos a escoger un animal al que le vamos a registrar esta enfermedad. Por ejemplo, de los dos animales a secar, vamos a escoger la vaca 1.359. Vamos a eventos diarios, desde menú general, datos explotación, eventos diarios. Y introducimos el número de la vaca. Acción, enfermedad. Como podéis ver, la pantalla de eventos diarios es nueva y es mucho más flexible registrar los datos. Ahora escogeremos la enfermedad que acabamos de crear. Aquí también nos aparece el color que le hemos asignado. Finalizamos la acción y ya queda registrado. Si volvemos al panel de control, en la lista de animales para secar, podremos ver que este animal ya tiene el color de paratuberculosis. Si vamos a la lista de gestantes, también nos aparece. Y por supuesto, si vamos a su ficha, también vamos a tener ahí el color de la enfermedad. Si queremos consultarlo desde la aplicación, una vez hemos sincronizado los nuevos datos, buscamos al animal al que le hemos registrado dicha enfermedad y podemos ver que aparece el color en la etiqueta con el número. En Unifor creemos que el nuevo módulo de colores para vacas es un módulo importante dentro del programa. Si estás interesado y quieres saber más acerca de la versión 5.3 de Unifor Depro, tanto para granja como para veterinario en la versión multi explotación, puedes contactarnos en los teléfonos que aparecen en pantalla. Muchas gracias por tu atención.